Yo necesito una pistólica en condiciones, esto es una mierda. Claro, pero si aquí no hay, vamos a movernos. A ver si te veo, ¿dónde estás? Estoy aquí. Joder. ¿Por dónde has entrado, tío? Aquí, ya te veo. Vale, vale. Vamos, chicos. Yo tengo que cambiar, porque yo tengo una escopeta guarra, ¿eh? O sea, que esto... Sí, vamos a este edificio a ver qué hay. Ah, vais para allá. Vamos para allá. Mira, aquí ya hay una, Iván, pilla esa. Eso es una K. Aquí tengo yo una M4. ¿Esto qué es? C4. Hola, hola. Es una escopeta, tío. Joder, ¿eh? Nada más que nada, escopeta. Ah, para arriba. Pero si te he dado para que cogieras una K, ¿no era una K? Sí, la he cogido, pero quiero otra para cambiar la escopeta en vez de... Ahí hay escopeta nada más que por otro lado. Sí, son todos escopetas, tío. A ver, a ver... ¿Qué estáis, subiendo por la escalera para arriba? Sí, estamos acá. Vale. Aquí hay otra. Aquí hay una M4. Pillaos, pillaos. Yo ya llevo una, pillaos. Vale, pues voy yo. Yo solo tengo la pistola. Bueno, la pistola y el bazooka. ¿Aquí hay otra? ¿Esto qué es? Me había quitado la escopeta de encima, que esto es una mierda. A ver, un momento. ¿Qué es esta? No es una escopeta, tío. Ahora. ¿Dónde estáis? Ah, para allá. Para arriba, en el tejadito estoy. ¿Ha subido para arriba? Vale. Es una. Vamos a ir con calma. No tengamos prisa. Anda, por aquí sí. ¿Ves algo por ahí? Hay un helicóptero ahí, eh. Sí, es un helicóptero. ¿Nos han visto? Seguro. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Es que ahora sería un bazooka, tío. Yo tengo, yo tengo. Pero ¿cómo sube? Vale. ¿Dónde estáis? Cuidado, el helicóptero. No lo veo, no lo veo. Le están disparando. Está ahí el helicóptero. ¿Lo ves o no? Sí. ¡Hala! Cuidado, coche. Coche por abajo. Coche por abajo, eh. Eh, ya no tiene. Ya no tiene. No tienen o misiles. Ah, ya no tienes. Chicos, ¿queréis ir al meollo o no? Sí, sí, vamos, vamos. Que aquí arriba. Aquí comemos peligro, yo, yo, eh. ¡Hostia! Ya, estos estaban esperando ahí. Cuidado. No, no, que me he caído yo. A ver si me podéis. Voy, voy, voy. Yo te ayudo. Vale, vale. No me ha dado tiempo, tío. Que alguien cubra, por si acaso, siempre. Cago en la leche, no me ha dado tiempo a cortar con el paracaídas, tío. Vamos a seguir, tío, tío. Vale, vamos por aquí. Acordaos de ir mirando. El que vaya el último siempre tiene que ir mirando para atrás de vez en cuando. Ok. A la derecha. A la derecha me está marcando algo, eh. A ver, aviones que dejan bajar de suministro. ¿Estamos bien situados? ¿Estamos en medio del círculo? Sí. Vale. Para poner el mapa le das al panel ese táctil. Aquí había peña, eh. Aquí, a probarlo. Sí, aquí arriba había gente. O sea que... Vamos atentos. Yo sabía eso del mapa táctil, eh. Ahora sí que me he enterado. Cuidado, eh. Voy al tejado, eh. ¿Cómo vais? Yo te sigo. Vale, resofado. ¿Dónde está...? Estoy aquí. ¿Dónde estáis? Yo os veo arriba, ¿no? Está ahí arriba. Va. Estamos arriba, estamos arriba. Va, va. Vamos a esperar. Que no hay frisa. Aquí es donde nos han matado antes, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a quitarme el bazooka y me voy a poner otra arma porque no tengo munición del bazooka. ¿Para qué lo quiero? Claro. Claro. Eh, coche. Coche, pues venga. Ahí se mueve. Debajo nuestra, eh. Camión. Sí. Si no nos ve, nos disparamos. Hay dos, ¿no? Sí. Sí, ha vuelto a salir uno, pero se han ido, se van. Estrega de armamento en camino. Vale, vamos. Eh, aquí hay un montón de armas. ¿Dónde? Abajo. Ahí está, voy a cambiar. Y un montón de cuerpos. Vale, estamos dentro del mapa situados. Bien. Bueno, dentro estamos en el, bueno. En el círculo. Sí, sí. ¿Dónde están las sofas? Te veo. Abajo, abajo. Oye, vamos a buscar escuritos y eso, ¿no? Eso estoy buscando yo, tío, pero no encuentro. Aquí, seguro que por aquí hay. Mira, aquí hay otro arma, por si a alguien le mola más una P90. ¿Tú cuál llevas? Yo ahora llevo... ¿Me veis aquí? ¿El qué? Hola. A la derecha. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? A la derecha. A izquierda tuya, Tete. Ah, ya te ve. Aquí. ¿Qué haces ahí? Aquí es donde están todas las armas y todos los muertos. Ah, bueno. Ah, vale. ¿Y aquí está grande? ¿Podría pillarla? ¿Podría pillar la grande? Ah, ¿qué me queda ahí, tío? ¿Eh? ¿Qué me han dado, tío? ¿Cómo que te han dado? ¿Qué me han dado? Me han reventado, tío. ¿Qué me había ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué me ha marcado? No ha marcado nada, tío. Me he dado tiempo. Estamos, estamos, estamos. Estamos acotados, uno por detrás. Por Dios, tío. ¿Por dónde te ha venido el tiro? Por detrás, eso no me da cuenta. Pero si está... Se está acercando. Los cabrones. Si estoy yo por aquí detrás y no hay nadie... Hay cuatro tíos. Hay tres tíos aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno muerto. Mierda. Ay, no me lo he cargado, tío. Ayúdame. Ayúdame. Que me muero. ¿Dónde estás? Aquí. Ten cuidado que queda otro. Sí, queda otro, eh. He ganado. Fue en fallado. Vale, lo he tirado, lo he tirado. Abatido. ¿Dónde estáis? Tirado para encontrarlo y ahora va a ser la hostia. Vamos a rematar a la gente. Vale, nos he cargado. ¿Cómo os encuentro yo ahora, macho? ¿Dónde estás? Estoy revisando ahora mismo, espera. Está cerquita, está cerquita. Vale, con el mapa y con el mapa nos ve los puntos. Ahora os veo. Por allí hay dos pavos, por allí. Hay uno ahí, uff. Ahí estáis. Hay varios, eh. ¿Dónde estáis? Hay varios. Y voy con una pistola guarra tamborera, eh. Intenta pillar algo. Sí, pero sí, no puedo. Estoy mirando el campo. Tranquilo, tranquilo. Cuando llegues yo te doy un arma. Ya, ya te vemos. Aquí detrás hay un montón de armas. Pero había uno ahí, eh. He visto uno ahí por ahí, eh. ¿Dónde? Sí. Un escondido por ahí. Por eso te digo que... Y no lo marca el mapa. Toma, Iván, el arma. Ahí estáis. Aquí hay arma, eh. Vale, voy. Ahí te he dejado una, Iván. ¿Dónde estás, tío? No te veo. Aquí. Vale, vale. ¿Te sale el arma? ¿No te sale? No. Aquí hay unas cuantas, eh. Si quieres coger munición. Eh... No se puede soltar el arma. Aquí. Ahí la tienes. Ahora sí. Acaba de aterrizar uno por allí. Detrás tuya, Pin. Pinarelo. Toma. Cuidado. Muy buena. Ahí hay armas. Voy por ellas. Yo no me lo esperaba, tío. Venía a hacerme un ataque de estos silenciosos. Por detrás. No, iba por detrás. Como no me veía. Acordad de los escudos. ¿Cómo vais de escudos? Johnny uno. Yo fatal. Johnny me tampoco. Vale, pues suelto aquí un montón. Que tengo... Eh, me estoy disparando. Cabrón. Quédate para acá. Animad. ¿Dónde están? Dejen, dejen, dejen que hay uno ahí. Ahí más. Tienen unos cuantos, eh. Voy a... Voy a curar la sopa. Cuidado, cuidado. Vámonos para atrás. Está disparando. Está disparando. Están por la izquierda también, tío. Retrocede, retrocede para atrás. Te animando. Mierda, me ha dado, tío. Te animando. Para atrás, para atrás, para atrás. Sin munición. Mierda. Sin munición. Mierda. Sin munición. ¡Mierda! Joder. Madre mía. No tenía munición. Pero cuántos tíos habían ahí. Nos ha matado a los... Madre mía. No tenía munición ninguna, tío. Las armas que cogía estaban vacías. Madre mía. Qué mal, tío. Me ha matado, tío. No, no salgo. Para adentro yo. Vamos, tete. Ahí lo tienen. ¡Ah! Ten cuidado. Por detrás, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Mierda! Me toca, me toca. Lánzale, granada. ¡Lánzale, granada! ¡Granada, granada! ¡Lánzale por un lado y a veces por el otro tú! ¡Corre por el otro! No lo veo. Tampoco. ¡Me está disparando! ¡Ah! Madre mía, tío. Madre mía, qué máquina. Estos son viciados, viciados. Ya te digo. Estos son horas y horas jugando a esto, tío. ¡Puah! ¿Que hemos muerto todos? Bueno, señores. Bueno. Yo voy a salir. Y tú y todo. Espero que os haya gustado la partidita. Suscribiros al canal. Activad la campanita. Y muchos likes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.